Vamos con la consejera Magdalena Puturi, Tito, representante de esta provincia que está ya en conexión con nosotros. ¿Cómo está? Señora consejera, muy buenos días. Le hago la pregunta, ¿por qué en el CLAS de Llanaoca no hay agua potable? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Buenos días. Sí, muchas gracias por el espacio, señor periodista Helios Úniga y por Intermedio Sur, saludar a todos sus radioescuchas a nivel nacional. En efecto, nosotros somos representantes de nuestra provincia de Canas y esta triste realidad que aqueja de hace muchos años allá en nuestra provincia y en principal a nuestra capital, que es el distrito de Llanaoca. En efecto, mira, el proyecto se ha liquidado en 2019, pues con estas falencias, con estas deficiencias en cuanto a este recurso vital, pues el recurso hídrico, el agua, ¿no? Es por ello que nosotros, desde que hemos asumido esta responsabilidad en nuestra provincia de Canas, allá en el Consejo Regional, pues hemos exhortado al Ejecutivo. Y por ello venimos realizando bastante ya, este va a ser la tercera reunión de mesa de trabajo en cuanto a la solución de esto. Nos indigna porque realmente autoridades, tal vez exautoridades desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo, no toman en cuenta este caso. Quizás es una muestra de las provincias altas que carecemos de este recurso y este caso está pasando en varias provincias. Yo estoy segura en varios distritos, varios que carecemos de este recurso, principalmente aquí en nuestro centro de salud de Llanaoca, señor periodista. Ahora, consejera, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. O sea, es falta de agua potable para toda la población y por eso también se sienten las consecuencias en el centro de salud. O es un tema técnico, quizá de repente defectuoso del proyecto, como usted lo ha señalado, que ha sido entregado el 2018, 2019, liquidado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay agua? Mira, es un punto que sí en nuestra población caneña, en nuestra población yamaoquena, no tenemos lo que es el eficiente servicio del saneamiento básico, puesto que el proyecto se viene encaminando. Y ya por muchos años también está retrasado este aspecto. Las autoridades ejecutivas prácticamente no agilizan, puesto que nosotros siempre estamos atrás y exhortando en todos los expedientes técnicos que se realicen. Este caso siempre es carecente en cuanto al saneamiento básico en nuestra provincia. Solo hay por horas, tanto en las mañanas y en las tardes. No es deficiente, es clara muestra eso. Pero más aún, a pesar de estas deficiencias que carecemos, en nuestro centro de salud técnicamente ha sido entregada en estas déficit condiciones en cuanto al servicio de agua, a las instalaciones, preferentemente lo que son las instalaciones de servicios básicos, las cuales son las cañerías, todo lo que han sido deficientes. Es por ello que no hay absolutamente durante todo el día agua en este establecimiento. Bien. Ahora, imagino que usted está tratando de hacerse escuchar con el Ejecutivo Regional, con el Gobernador Salcedo, que debe estar muy comprometido. Hace poco, nada más, han iniciado la obra de un centro de salud en el distrito de Tupac Amaru, muy cerca a Llanaoca, ¿no? Y también va a tener las mismas deficiencias, o sea, no va a tener agua cuando se concluya ese proyecto, es la gran pregunta. Ahora, ¿qué le han respondido desde el Ejecutivo Regional respecto a este tema, que es un clamor de la ciudadanía? Bueno, en efecto, nosotros, reitero, hemos tenido bastante, ya hemos emitido lo que es, o sea, nos compete documentos pertinentes para exhortar al Ejecutivo que ya viabilice este percance, esta deficiencia que realmente tenemos allá en nuestra provincia de Canas, en la cual ya tuvimos respuesta de tanto de las gerencias competentes, la cual es la de la gerencia de infraestructura, de la gerencia mismo, de Jereza, lo que es de UFRI, que ya van a, están realizando ya lo que es el IOAR, para intervención puntual en lo que es el servicio del agua potable en nuestro establecimiento. Las reuniones que hemos tenido han sido en el lugar de los hechos, en el centro de salud, ellos mismos han visto todas las precariedades que viven, que realmente brindan el servicio a nuestros hermanos pobladores, tanto los médicos, tanto las enfermeras que están en este, nuestro centro de salud, y han visto in situ, y han tomado toda la información necesaria, puesto que estamos realizando estas mesas de trabajo para ya iniciar esta intervención puntual, y además de ello, tenemos también otros ambientes que carecen de vigentes de equipos, en tal es lo que son las de odontología, que no funcionan, en las sillas criatorias que competen a esta oficina, nota la atención a nuestros públicos, y entre otras, también van a ser intervenidas, han tomado debida nota, debido informe, a todo lo que necesita, y sea pues ya atendido para el buen servicio a nuestra población, allá en nuestra provincia, entonces nosotros a la fecha al 22 tenemos ya otra reunión que ellos mismos los profesionales que han asistido, diferentes profesionales de diferentes gerencias que han venido in situ al lugar, y han puesto una fecha tentativa para ver el avance, hasta donde estamos yendo a este 22, tenemos que ver el avance, y puesto que para él, ya para él, prácticamente para la quincena del mes de mayo, esperamos así que la ficha de esta nueva IOR de intervención puntual, ya se esté ya pues aprobando, para ya iniciar con este nuestro IOR de intervención acá en nuestro distrito de Llanoca en cuanto a salud. Consejera, una pregunta más, el alcalde de Llanoca, ¿la está acompañando a usted en todas estas gestiones? Porque imagino que debe ser una preocupación muy grande también para él, ¿está con usted o no? Bien, el alcalde también tiene su propia política de gobierno, nosotros entendemos que también es parte del problema que nosotros tenemos allá, siempre ha estado exhortando lo que es el Ejecutivo, conjuntamente que nosotros como representantes de la provincia estamos súper interesadas y que ya ese problema pues ya prácticamente dé solución a nuestros hermanos en cuanto a la extensión. Hay ese trabajo articulado en cuanto que respetando el espacio también que él tiene en cuanto a la no como alcalde provincial de allá en la provincia. respetando el espacio ¿cómo es eso consejera? No, es que cada uno es autónomo en su política de gobierno señor periodista nosotros respetamos esa parte del Ejecutivo no tiene sus sendas reuniones sus sendos trabajos sus sendas gestiones nosotros entendemos la autonomía de cada distrito ejecutivo que realiza puesto que nosotros somos la parte legislativa y vamos a exhortar siempre desde el gobierno regional a que puntualice y solucionen este problema en la cual es la intervención urgente de la solución en el agua potable en nuestro establecimiento de Llanaoja. Perfecto consejera muchas gracias por la entrevista muy buenos días